¿Qué tal amigos de Vidas en Red? Ya tuvimos Google I.O. 2016, una conferencia para desarrolladores donde nos adelantan todas las novedades que el mundo Google nos va a traer y cómo va a solucionar nuestras vidas y hacernos gente más feliz y más productiva. Bueno, no voy a contaros un rollo así muy grande diciendo detalladamente todo lo que se ha presentado porque ya hay otra gente que lo ha hecho mucho mejor y con mucho más talento que yo, pero sí quiero comentaros dos o tres detallitos que me han llamado mucho la atención y mi reflexión al efecto. Bueno, una de las cosas, aquí tengo mis notas, por supuesto, bien, una de las cosas que más me ha llamado la atención, Google renueva su asistente de voz Google Now, Google Now que yo no sé por qué hay gente que habla también de Google Now, pero a mí me parece una auténtica porquería. Básicamente porque a Google Now tienes que darle instrucciones súper precisas. Yo con Siri le puedo decir más o menos cambiando la frase que me añade una tarea pendiente o que me lea mis últimos correos o que mande un mensaje a mi esposa diciéndole que llego tarde. Pero a Google Now, o se lo dices exactamente como Google Now quiere o te hace una búsqueda de Internet. Entonces, al final, sirve, desde mi punto de vista, sirve para muy poco, a no ser que tú ya estés entrenado. O sea, no es que Google Now esté entrenado para entenderte a ti, sino que tú estés entrenado para hacerte entender a Google Now. Bueno, eso ha cambiado según lo que nos ha dicho Google y parece ser que ahora su nuevo asistente de voz es realmente conversacional e interpreta órdenes y consultas en un lenguaje natural. Para eso se han inventado un aparatico que es una especie de altavoz con micrófono y conexión Wi-Fi y con el que puedes interactuar, preguntarle cómo está el tráfico, preguntarle qué tienes en tu agenda, en fin, más o menos lo que tienes en tu móvil, pero además integrarlo con la domótica de tu casa. El anuncio está muy chulo, aunque no explica nada. O sea, no explica... Vale, todo esto está muy bien. Enciende las luces del cuarto de Brian. Pero... ¿Qué dispositivo tienes en el cuarto de Brian? ¿Te lo vende Google? ¿Te lo venden otros fabricantes? ¿Qué fabricantes son compatibles con el dispositivo de encendido de luces del cuarto de Brian? Esas son las cosas que nos explican y las cosas que deberían ser explicadas, queridos amigos de Google. De momento el anuncio es muy chulo y dices, tu madre... Esto es como lo de Amazon, que ha sacado un dispositivo parecido. Y mirad, Google tiene la tecnología necesaria para llevar a cabo esos cambios. Básicamente porque... Pues porque Google tiene todos nuestros datos. Tiene nuestros correos, tiene nuestras búsquedas, tiene nuestros vídeos, ahora tiene nuestros podcasts y lo que quiere hacer es meter un micrófono en nuestras casas para oírnos. Ellos dicen que no, que el micrófono solo se va a activar cuando digamos el OK Google, que de momento ya es de por sí muchísima información que le estamos dando a Google. Pero tú estás seguro, tú has visto a algún programador decir, mira, yo me he leído las líneas de código del nuevo Google Now y ahí no hay filtraciones. Y lo digo porque no hace mucho Samsung presentó un televisor inteligente en cuyo clausulado de acuerdo de usuario indicaba que el televisor iba a escuchar conversaciones y Samsung las podía oír para mejorar el servicio. Es decir, te estaban escuchando lo que decías en tu propia casa. Luego parece ser que ya cuando la gente se quejó pues Samsung lo quitó y reaccionó y tal. Claro, vivimos en un mundo en el que la privacidad no existe, en el que Internet no olvida y en el que los fabricantes se alimentan de nuestros datos. Para eso Google ha presentado, bueno, esto ha salido, la noticia salió al día siguiente o el mismo día en el que apareció el evento del Google IOS, un nuevo procesador, un nuevo procesador. Está muy chulo, os voy a enseñar el aspecto, este es el aspecto del nuevo procesador, es la nueva inteligencia artificial, el chip TPU, Tensor Processing Unit. Básicamente es lo que ellos llaman una máquina de aprendizaje, una máquina de aprendizaje que aprende de sus errores y prioriza. Esto es lo que está detrás, y aquí lo podéis ver, esto es lo que está detrás de servicios como Google Now y servicios en los que Google está dedicando mucho dinero a la interfaz de lenguaje, es decir, comprender cómo, que las máquinas comprendan cómo hablamos los humanos y que nos entiendan. Esto se está mejorando mucho, para mí ahora mismo Siri es, con diferencia, el mejor asistente de voz. Tengo que decir también que no he probado Cortana, ni sé cómo funciona bien, porque en mi portátil con Windows 10 tampoco es que esté bien integrado, no han hecho un trabajo de integración interesante, pero bueno, por ahí van los tiros todos, me imagino que muchos de vosotros habéis visto la película Her, donde el protagonista, Joaquín Fénix, habla con una interfaz de voz, con un sistema operativo que es una interfaz de voz, pero el lenguaje es tan natural que es totalmente imposible distinguirlo de una persona real. Y ya se han dado pasos en ese sentido. Esta semana salió una noticia súper importante de que IBM tenía una inteligencia artificial, tenía un software, un software al que le habían metido unas librerías para aprender sobre ciertos temas y para ver las respuestas en ciertos foros, y ese software de IBM lo habían puesto como asistente, como profesor asistente en un curso online. La gente le escribía a su profesor asistente pensando que era humano, pero la respuesta la daba un software que le llamaban Jill. Bueno, Jill daba respuesta a los alumnos e incluso utilizaba expresiones coloquiales como en inglés JEP, como si fuera, sí, en plan coloquial. Cuando acabó el curso le dijeron a los alumnos que su profesora asistente Jill no era humana, era un software de IBM y los chicos se quedaron bastante consternados. Una vez que pasaron todas las fases de shock, decidieron proponer a Jill como profesora del año. Por lo visto había funcionado muy bien y el trabajo ha sido muy bueno. Gran publicidad para IBM. Fuera de esa nota de prensa no sabemos mucho más hasta qué punto la gente decía me olía la tostada o no me olía la tostada. La cosa es que, bueno, al final si va a haber un cambio de paradigma, si va a haber un salto en la forma de usar nuestros sistemas operativos, nuestras interfaces de voz, etcétera, 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 ese cambio tiene que venir por una interfaz verbal. Hasta ahora la interfaz era pantallita, teclear, hace esto, busca esto, abre este programa pero tú lo hacías todo. Ahora, la nueva interfaz es, no voy a decir el nombre de Siri hace esto, Siri es lo otro y el sistema operativo interpreta tus instrucciones y las hace. Bueno, por ahí va Google pero ¿qué hay de cierto en todo ello? Hasta que no lo veamos, no vamos a saber cuánto de futurista hay en ese anuncio futurista que ha hecho Google. Luego han sacado el tema de multiventana y multitarea, han potenciado la multitarea en Android N que es la nueva versión del sistema operativo. Esto me parece un acierto extraordinario, además también lo van a aplicar para teléfonos móviles, ¿por qué? Pues porque eso va a hacer que Android sea más sistema operativo de escritorio, sistema operativo de productividad. Eso va a facilitar que Android llegue a los portátiles, que llegue a los escritorios, a los sobremesas e incluso la multiventana. Esto está por ver. Pero bueno, me parece una idea muy buena y se ha dicho con la boca chica porque había muchas novedades, pero mirad, y eso hace que iOS quede muy mal lugar porque ahora mismo iOS cada aplicación ocupa la pantalla, ahora tienen el tema de multiventana, o sea, de la división de pantalla, que bueno, es un acercamiento, pero la gente demanda eso. Hay un sistema operativo que se llama Remix OS que es una modificación de Android que básicamente lo que hace es eso, es que puedas tener pantallas dimensionadas ejecutando tareas simultáneamente, es decir, lo que ha hecho Windows, lo que ha hecho Mac OS toda la vida, pero nuestras tablets no lo hacen, nuestras tablets no lo hacen. La tercera noticia importante ha sido el tema de la realidad virtual Daydream que es una actualización importante en Android y que además ha establecido una serie de estándares en la industria de la realidad virtual, es decir, Google se pone en contacto con determinados fabricantes para decirle, mira, necesitamos estos tiempos de refresco en la pantalla, necesitamos estos acelerómetros para que nuestro, para Daydream funcione bien y para que la calidad de la realidad virtual sea buena. Este es el camino a seguir, la realidad virtual acaba de empezar, estamos viendo prototipos, Google ha sacado unas gafas de realidad virtual que son más chulas que las gafas de cartón, las cardboard, que se parecen mucho a las de Samsung, ahí Samsung como siempre, muchas veces marcando el camino a seguir y dice, Google dice que va a ser a un precio económico, luego Google ha sacado un mando, un mando que tiene un control táctil y botones, con lo cual a la hora de interactuar en un entorno de realidad virtual con el mando tú vas a poder señalar, apuntar, hacer clic y mover, pues por ejemplo, tu mano. Esto se acerca a, se va acercando a lo que en la novela Armada de Ernest Cline hablaban de lo, y bueno, en Ready Player One mejor dicho, en Ready Player One los guantes ápticos de realidad virtual. El tema de realidad virtual con, gracias a los teléfonos móviles y a los acelerómetros está muy conseguido, pero ¿cómo interactúas con un mundo virtual? ¿Con el ratón del móvil? Cuando tú estás moviéndote y quizás estás de pie, bueno, necesitas un mando, un mando y ahí es donde llegan los nuevos mandos que están en sus versiones más primarias, más iniciales y ahí Google pues saca su casco, su visor de realidad virtual y su mando. Bueno, va a ser muy interesante seguir todo lo que Google está preparando, va a ser muy interesante ver cómo las compañías compiten unas contra otras por ofrecernos el sistema más real, más certero, pero siguen teniendo un punto flaco y es que básicamente la realidad virtual es un móvil a 4 centímetros de tus ojos, con lo cual, ¿cómo van a solucionar el asunto de la fatiga visual? Es un tema preocupante. De momento el efecto está muy conseguido, yo he probado las gafas de realidad virtual de Samsung y es espectacular, es espectacular, la sensación de profundidad que edad es real, por ejemplo, cuando estás en una sala de cine viendo una pantalla, realmente parece que estás viendo una pantalla a no sé cuántos metros y que la pantalla es gigantesca, eso es alucinante, pero a mí lo que más me pregunta es el tema de la fatiga visual porque si ya es complicado utilizar la pantalla de un teléfono o de un portátil y se produce fatiga visual, ¿qué será cuando tengamos una pantallita más pequeña? ¿Qué efecto tendrá en los niños? ¿Qué efecto tendrá en las personas mayores? etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, en cualquier caso todas las cosas son cosas súper interesantes y estamos expectantes, a mí me dan ganas, me dan ganas de hacerme con un Nexus 6P para ir probando todo lo que va a ser Android a lo largo de este año y del año que viene. Sin más amigos, esto es Vidas en Red, yo soy Converso, gracias por escucharme, si te gustó el vídeo dale a like, un saludo y hasta pronto.